En este vídeo os presentamos el Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, TALIS, coordinado internacionalmente por la OCDE y cuyo centro nacional es el INE, Unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. TALIS recoge la opinión de docentes y equipos directivos a través de una serie de cuestionarios relacionados con diversos aspectos, como la formación docente que han recibido, sus creencias y prácticas docentes, la evaluación de su trabajo, la retroalimentación y el reconocimiento que reciben, el liderazgo escolar y la gestión del centro. Con este estudio se busca contribuir a la elaboración de indicadores internacionales que ayuden a los países a desarrollar su política educativa con relación al profesorado y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo, se parte de la experiencia del profesorado y los equipos directivos. Estos describen su situación profesional con detalle a partir de sus experiencias y sentimientos sobre sus centros educativos y sus condiciones de trabajo. No se trata de una evaluación, sino de una encuesta. Las respuestas de la encuesta se analizan para desarrollar políticas educativas que promuevan la carrera docente y la calidad de la enseñanza. El análisis transnacional de estos datos permite a los países identificar otros países con retos similares y aprender del enfoque de sus políticas. La periodicidad del estudio es de seis años. España ha participado desde su primer ciclo, en 2008, y la próxima edición se llevará a cabo en 2024. En España, la primera edición, la de 2008, se realizó con el profesorado y los equipos directivos de educación secundaria obligatoria. En las sucesivas ediciones, se ha ido ampliando a educación primaria y, actualmente, para el ciclo de 2024, a segundo ciclo de educación infantil. De este modo, en la próxima edición contaremos con los tres niveles encuestados. La aplicación del estudio piloto está programada para el año 2023. La recogida de datos para el estudio principal será en 2024 y la publicación del informe tendrá lugar en 2025. En nuestra web y nuestro blog encontrarás información detallada, tanto a nivel nacional como internacional, del estudio. Además, también puedes encontrarnos en LinkedIn y Twitter. Esperamos que este vídeo os haya servido para tener información más detallada sobre el estudio Thalys.